¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Land. Ya estamos en el mundo 4 con el fondo de bambú y continuamos. Esta música no la he escuchado porque no he llegado a esta parte. ¡Ups! Casi pierdo el hongo. Bueno, está más claro que estaba probando tuberías, por donde entrar y por aquí no. Antes de que me alcance la planta piraña, no se, no mire. ¿Y eso? Como dije antes, Estos enemigos son muy extraños. Parezco disco rayado diciéndolo, pero es la verdad. Bueno, entre la música y los enemigos, bueno, no es tan común. Por no decir que son extraños. ¡Uy! Los doy bala. ¡Ups! ¿Serio? Bueno, la ventaja es que no me puede dar el... Bueno, vámonos acá. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Ves que se ve loco o no? Bueno, mejor dejémoslo por aquí. ¡Ups! Y me acaban de sorprender. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. ¡Ups! Bueno. Muy mal calculado. Hay que esperar pacientemente. Bueno. Uy, casi me da. Por aquí. Vamos. ¡Ah, sí! ¡Eso es! Bueno, nos vamos. De aquí, antes de que me pillen. Y vamos a tirar. A ver, en esta tubería no puedo acceder. Y listo. Nos hemos cargado a los... Las tortugas. Uy, casi me pilla la planta piraña. Por aquí no se puede acceder. Es esto cerca. Bueno. Era lógico. Era obvio. Ups. Bueno. Me puse nervioso por los cañones y todo eso. Y, bueno. Y, bueno. Por lo menos no nos encontramos con un montón de Goombas. No mire el ladrillo. A nada más empezar, empezamos con cero vidas. Saltar. Saltar por... Sí o sí. Wow. ¿Quién es? Uy, eso estuvo cerca. Y listo. Y listo. Y listo. Bueno. Parece que se sacrificaron esos... Esos... Esos enemigos. Y tenemos una vida extra. Perfecto. Ahora no tendré que preocuparme por... Las vidas que están siquiera. Ups. Hasta que la... El Koopa... Bomba... Explotó... Cerca mío. Bueno. Eso sí. Me puse nervioso con esto. Y llegamos. Y vámonos. Rapidito. Y llegamos. Espero poder conseguir vidas porque las necesito. ¿Sí o sí? No es una flor de fuego, pero también necesito vidas. Como el comer. Y vámonos. Saltando. Esto es de nada como... Oriental. Esta música es de nada oriental. ¿Serio? Pésima caída la que hice. Esperamos. Saltamos. Y conseguimos monedas. Saltamos. Uy. Esta flor. Me da miedo. Y listo. Uy. Eso estuvo cerca. Casi pierdo el hongo. Uy. Eso estuvo cerca. Y... Bueno. No sabía que me podía cargar esa planta... No sabía que me podía cargar esa planta. Saltos. Creo que se me pasó la mano. Bueno. Lo bueno... Bueno. Vamos a mirar. Aquí no tiene nada. Ups. Y fallé. Bueno. Obviamente no iba a funcionar. Por cuestiones de lógica. Tranquilo. Ups. No esper... Bueno. Esperamos que se vaya la planta pitaña. Y vámonos. Vámonos. Por aquí. Bueno. Bueno. Ya sabía. Ups. Y me pilló. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. No me quito. Eso estuvo cerca de perder el hongo. Guau. Genial. Toma. Vamos por monedas. ¿Sí o no? Nos dará... Mire por donde se mire. Nos da vida. Uy. Se estuvo cerca. Lo sentí cerca. Aquí te espero. Ya no le tengo miedo a esa planta. Y ahora sí. Tenemos la Super Ball. Es una Pokémon. Pero... Eso es cierto. Uy. Eso me recuerda al Super Mario Bros 3. Esa esfera me recuerda al Super Mario Bros 3. Bueno. Imagínate lo lejos que acabo que estoy llegando. Bueno. Me puse nervioso y perdí una estrella. Pero bueno. No pasa nada. Hemos atrapado un... Bueno. Hemos perdido la flor. El poder de lanzar Super Ball. Guau. Hemos hecho un golpe alto. Y listo. Mejor me quito... O me quitaba. O... O me reventaban esas bolas. O el Koopa. Con... 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 Con ADN de... Del... Del... Un Koopa mezclado con Bomb Home. Ok. Vámonos. Y esta vez vamos a intentar llegar arriba para así conseguir vidas estas. O una flor de juego. Bueno. Conseguimos una vida. Algo. Salgo. estamos piloteando en el avión wow no me no no sabía no me lo esperaba estamos como en un nivel tipo shooter mata marciano bueno por lo menos que no nos encontramos con los enemigos y se estuvo cerca por un pelito era una calva bueno y una vida extra y me acaban de dar y tenemos la estrella poderes tras aún aún así sigo disparando como lo ven voy a sacar todos los bloques que vea así conseguir en todos los bueno me están dando todo lo que vea bueno me puse y conseguimos todas las monedas que podamos espero encontrar un bloque con un hongo con champiñón pronto eso parece un laberinto tenemos que hacerlo rápido o si no nos aplasta el scroll es un puño y nos enfrentamos con una nube que dio de todos los enemigos que nos topamos una nube bueno si esto es un jefe del final es lamentable en secreto es que hace una bueno 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 creo que ese no es un enemigo al cual su estimar esto es cerca y vámonos bueno dejamos las monedas aquí pero no pasa nada bueno y le derrotamos a esta nube y aquí viene el verdadero jefe justo al terminar ese jefe ya me acaban de darle una paliza pero bueno no pasa nada bueno después de todo es un jefe final no esperaba menos en un jefe final aquí vamos y calculadores bueno al menos ganamos unos puntos aunque eso no me importa mucho no me importan los puntos y aquí viene la verdadera batalla si pensaban que este jefe final era una nueva y estaba muy equivocado solamente era en la pieza del pastel hemos conseguido el hongo y un montón de monedas y esa vez si vamos a me puse nervioso y vamos a enfrentarnos al verdadero jefe y y se me escapo el hongo y llegamos bauter no es el único enemigo que nos enfrentamos bueno en este juego no aparece bauter sí y eso es lo cerca el puño de y nos empezamos al verdadero desafío y y y y y y y y y listo llegó el momento del desafío final si o si vamos a ganar bueno, esos proyectiles si se los podemos disparar y derrotamos a tatanga y esta vez si es la verdadera, Daisy, tu aventura ha terminado y vamos en una especie de cohete o algo por el estilo y con eso termina el productor no es nada menos que Gunpei Yokoi el productor de este juego no es nada menos que Gunpei Yokoi el mismo que ha lanzado las Game Man Watch, las Game Boy, Game Boy Color este mismo fue el que desarrolló el Super Mario Land y eso es todo, no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden de activar la campanita muchas gracias a todos por seguir la serie fue muy corta por cierto pero eso, pero bueno después de todo este juego es bien corto con esos cuatro mundos nada más incluso más corto que el Super Mario Bros 2 y antes de despedir me voy a enviarles saludos a Miguel Ángel Gamer Clásico Carla Velázquez Matsuyung Gamer Volvator 999 Historia de Terror con Oco Willy Elucio X Tobiad Temajo Catazón Supercell Tad Squid y todo aquel que esté viendo este video muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego